Estaba mucho Yo Yo siempre andaba detrás de esa burra Porque la burra vieja Daba un buen cardo Y además de eso yo era coja Y al ser coja yo la ganaba base ¿Cómo? La cambié por una pasola ¿A mí me gusta eso? ¿Entonces quieren vieja? ¡Vieja! Dedicado a mi amigo Wilson Le gustan las viejas también Si fracaso mamá Tú no tienes la culpa Yo pensaba muy bien Porque en la vida que sí hubiese Yo no quería enamorarte Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Sí, ay calabamba Qué dolor El que siento yo Mi corazón Tienes la culpa De que de ti Él se enamoró Me enamoré Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay mamá Ay mamá Me enamoré Y no sé cuál no fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me vi Me enamoré Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay qué grande en la vida Estar enamorado Pero qué voy a hacer Ay mamá Yo no tengo culpa no Mi corazón fue Que se enamoró Esa mujer le gustó Sí Ay mi madre Qué grande es Enamorarse así Sí Ay calma Sabiendo que Ya no me quiere Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay mamá Ay mamá Qué hago yo Ahora aquí en mi panín Sí Ay mi amigo Dígame usted Qué será de mí Me enamoré Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Te amo Me enamoré Me enamoré Qué bonded Tu novio Que Wakil ¡Gracias! ¡Me gusta esa vaina! ¡Ese corillo! ¡Ese corillo! ¡Ese corillo! ¡Ese corillo! ¡Me gusta esa vaina! ¡Ahí! Hoy quiero decirte amor algo que duele en el alma ¡Diablo! ¡Diablo! Cuando escuche estas palabras ¡Diablo coño! ¡Me duele en el corazón! Decirte mi dulce amada ¡Que ya se acerca la hora! ¡Amor! ¡Yo me voy mañana! Cuando llegue tu prometo seguido se llamaré Te diré que nunca nunca de ti yo me olvidaré Y cuando llegue de regreso amor yo te buscaré ¡Ven! ¡Adiós! 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 Pero yo vuelvo, mi amor No sé qué será de mí Ya yo me tengo que ir Algo grande adentro siento Ahora con mucha pena voy a besarte Esa noche es para ti, mi vida en ti le daré Porque no sé si mis ojos te ven por tu última vez ¡Me lo dicen! Adiós, adiós Por la mañana Me voy Adiós Pero yo vuelvo, mi mamá Mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 Esta mujer, siempre vivo en fe, esta me la doy yo, esta me la doy yo, esta me la doy yo, esta me la doy yo. Esa me la doy yo, esa noche temprano, esa me la doy yo, esa noche temprano. Prepárate mujer, que de aquí ya nos vamos, ya no aguanto el deseo, ya me hierve esta vaina. Ay, esa noche amaneciendo, me voy a llevar esa hembra, me la llevo como quiera, porque soy el macho de ella. Y yo por esa mujer, me atrabajo a darle el puño a cualquiera. Porque yo, soy buena de bien, yo tengo dinero, voy a seguir mi bien, porque esta mujer, siempre vivo en fe, esta me la doy yo, esta me la doy yo. Esta noche con ella pasaré un rato bueno, no me importa morir, eso es lo que yo quiero, que me mate mujer, con tu dulce veneno. Si es que lo tiene, desgraciado. Hace rato la estoy esperando, que pasa porque no viene ya. Mis ojos están cansados mirando, y ni siquiera la veo pasar. Si tú no vienes, me van a ganar, ya no me digas, que no me estás amando. Ay, querida, no lo piensas más, y regresa ya, tú eres quien me da la felicidad. Ay, caramba. Ay, caramba, no te quiero perder. Hace mucho trabajo por ti, ay, no me quieras matar corazón. Es que me siento tan acostumbrado, que ya no puedo vivir. ¡Diablo, coño! Porque hace rato por ti estoy gritando, ay, querida. Mira, no lo pienses más, y ven para acá, tú eres quien me da, coño, la felicidad. Ay, caramba. Ay, caramba, no te quiero perder, dice mi compadre. Como yo te sigo cayendo, como yo te sigo adorando, yo siento un dolor en mi pecho. ¿Cómo que dice? Que mala, que mala, que mala, que mala. Como yo te sigo queriendo, como yo te sigo adorando, yo siento un dolor en mi pecho. ¿Qué mala, que mala, que mala, que mala. Hija mía, escúchame, soy tu padre, y ahora por tu bien te quiero hablar. Yo sé bien que ese hombre tú lo quieres, pero no te va a dar felicidad. Nunca le he visto el estilo contigo. Siempre te dice mentira. Siempre te dice mentira. Escucha, corazón, no te pongas a llorar. Lo que yo no quisiera, que nunca te he vivido. Hija mía, sabes que siempre en el lado, que tú seas una gran profesional. Es por eso que he vivido trabajando, porque quiero que siempre vaya a estudiar. Siempre soy bueno contigo, no te hace falta de nada, no te maldigas la vida. Lo que yo no quisiera, es que te vaya a amar. Y eso nunca mi Dios te lo va a perdonar. Llorando me la tendré que pasar. Tira el sufre tu padre, te digo la verdad. Llorando me la tendré que pasar. Consejo de mí, tú te debes llevar Y si tú no te llevas, me van a castigar Consejo de mí, tú te debes llevar Y si tú no te llevas, me van a castigar Consejo de mí, tú te debes llevar Y si tú no te llevas, me van a castigar Consejo de mí, tú te debes llevar Si tú no te llevas, me van a castigar No creas que sin ti yo no puedo vivir Porque si no hay razón de que te quiero Pero me estoy cansando de sufrir Si no me quiero, tal vez mi corazón resiste y no se muera Si te vas de mirar y te olvidas de mí Yo me acostumbraré a vivir sin ti Y si buscas amor, que te vaya mejor Y si piensas en mí, ya verás que es dolor Y tú comprenderás que hace falta mi amor Como que dice esa vaina Que yo estaré en mi sombra Esperando tanto llegar Otra vez Para que aunque entiendas Que sin mi amor tú no eres nada Diablo Te riego, será difícil alejarme de ti Pero mi triste alma también quiere vivir Dime si tú deseas más tratándome así Que ahora mismo acabe de morir Y tú vas a llorar cuando escuches sonar Y tú vas a llorar cuando escuches sonar Las canciones que a mí me gustaba escuchar Porque sé que me quieras no lo puedes negar Como que dice esa vaina Que yo estaré aquí en silencio Hablando con mi almohada Si tú quieres me olvidar Si quieres volver también O esperar hasta que entiendas Dedicado para Otavio Mi amigo Otavio mi gran amigo Lo quiero mucho Esto sigue Estoy encendido Borracho como un perro viejo Y ya se me importa morirme aquí arriba Junto a la gente de Baní Baní I love you Baní Hace tiempo me gustaba tú Dice que yo era un niño amor Pero te amaba en silencio No podía enamorarte a ti No podía enamorarte Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Ahora quisiera hablar de amor Decirte cosas bonitas Recordar de amor Recordar de aquellos tiempos Recordar de aquellos tiempos Cuando éramos muchachitos Que íbamos en silencio Que íbamos junto a la escuela Por mi timidez 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Qué fue lo que me hiciste? Ay, amor. Es para que no se quejen de mí. Para que después no digan. Que yo no hice nada. Nada de nada. Mientras más vieja. Mejor todavía. Mejor todavía. Mejor todavía. En esta. Mejor todavía. Mejor todavía. Mejor todavía. Mejor todavía. Mejor todavía. Mejor todavía. beber. Mejor todavía. Mejor todavía. Mejor todavía. Mejor todavía. Mejor todavía. Mejor todavía. rifon cada uno. Mejor todavía. Vamos a beber. Mejor todavía. Pues lo que quiero es así. Quisiera ser la pedra que no te vaya La lamparita que ilumina Quiero ser el pajarito para cantarte mujer Ay, yo me muero de amor, de amor Ay, yo me muero de amor, de amor ¿Quieren más? Me voy Ya está bueno Ya déjeme ir Seguimos Ahora, ¿qué quieres de mí? Si vivo por diablo Ahora, ¿qué quieres marchar? ¿Me quieres dejar? Me abandona Háblame, quiéreme Mira que ahora quiero Quiero más de ti Ahora, quiero ser feliz Más cerca de ti Te amo con el corazón Lo siento, lo siento, mi amor Viviré Viviré Como te adoro Siénteme Sálvame Se puede morir Sin ti Sin ti Sin ti Como la quiero Como la quiero Como la quiero Ay, yo me lo quiero Ay, yo me lo quiero Ay, yo me lo quiero Como la quiero Yo me lo quiero Ay, yo me lo quiero Ay, yo me lo quiero Gracias.